El debut de Jorge de Alessandro en el banquillo del Rayo no pudo ser más satisfactorio para su equipo. Los de Vallecas se recuperan tras esta victoria ante el Sporting de Gijón, aunque eso sí con mucho sufrimiento. El choque no pudo empezar mejor para el Rayo, nada más sacar de centro a los 15 segundos de partido. Un balón largo de Pablo Sanz lo aprovechó tras un magnífico control Leo Viaggini. Adelantando a su equipo el delantero argentino, aprovechó muy bien su primer partido como titular esta temporada. Tras el gol el Rayo pudo sentenciar pero no tuvo acierto en los últimos metros, aunque la suerte sí le siguió sonriendo. El visitante Cristian Díaz fue expulsado en el minuto 30 por una entrada al local Bolo. Mejoró el Sporting en el inicio de la segunda parte con un hombre menos y por detrás en el marcador no le quedó más remedio que arriesgar. Y la apuesta le salió bien. En el minuto 59, Miguel logra batir la meta de un desafortunado Echevarría, ante la pasividad rayista en una jugada realmente extraña. Pero esta reacción asturiana quedó condicionada por el coraje que pusieron los locales y por la apuesta del debutante de Alessandro. A 15 minutos para el final, Peragon daba la tercera victoria de la temporada al Rayo, que alivia así un poco la crítica situación deportiva por la que atraviesa el equipo de Vallecas. Las dos nuevas expulsiones por parte del Sporting de Gijón, con la de su técnico Marcelino García incluida, hicieron imposible la reacción y los tres puntos se quedaron definitivamente en el estadio Teresa Rivero.